Vamos a charlar ahora con una invitada muy importante que va a ser una protagonista para el año que viene. A partir del 10 de diciembre vamos a inaugurar como una nueva sección acá en el noticiero que va a ser conociendo al concejal electo, conociendo al concejal que va a venir. 3875-3162-15 es el número de contacto si querés mandarnos alguna preguntita para que le hagamos ahora a nuestra invitada. En el día de hoy nos está visitando la profe Day que sacó 748 votos, estaba por el partido Memoria y Movilización Social. Ganó con una propuesta muy interesante y muy rica que fue repartir, regalar pizzas. Así que la comunidad entera se ha beneficiado con este suculento y rico propuesta de campaña, podríamos decir. Obviamente tiene más cosas, por eso la hemos invitado para que nos cuente y nos charle. ¿Cómo te va Day? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Espero que hayan tenido un hermoso inicio de mes. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Retomando esta parte de la política porque en realidad fue todo que pasó tan rápido. Porque para mí pasó el tiempo muy rápido, ya estamos terminando el año. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy contenta, muy agradecida con la gente que nos ha acompañado. Porque, bueno, como bien vos lo decías, el tema de las pizzas, pero nosotros hemos sido un grupo bastante fuerte en equipo. Agradecerle a Gastón Aranda, agradecerle a Eliana Cisnero, agradecerle al Mejilemos y a todos los que estuvieron acompañándome en la lista. Y que van a seguir acompañándonos en esta propuesta porque nosotros queremos fuertemente seguir y acompañar a la gente sobre todo. Que sea escuchada y escuchar a los vecinos, que es una de las principales propuestas que tengo para poder trabajar con ellos en generalmente con el municipio. El día lunes, si no nos fallo la memoria, fue tu cumpleaños, así que muchas felicidades. Sí, 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 sí. Mirá que Willy se comunicó conmigo y me dice Day para que vengas al programa. Le digo, hoy es mi cumpleaños, hoy me voy a tomar el día. Así que muchísimas gracias por el saludo. Bueno, también en estos días estabas llevando a cabo una importante actividad con APS. Contanos un poco acerca de eso. Sí, la verdad que, bueno, como te digo, nunca hemos dejado de trabajar con la gente, de estar en contacto y poder resolver los problemas, ¿no? De los vecinos. Porque, bueno, nosotros en la campaña lo más importante ha sido el trato que hemos tenido con ellos. Ha sido siempre estar en contacto y nunca perder el trato que tenemos con la gente, con los vecinos de Islas Malvinas, San Jorge y todo, Rosario y Lerma, porque no hemos caminado fuertemente en la campaña. Y, bueno, se comunicaron conmigo los chicos de APS, se comunicó a Tilio conmigo y me dice, profe, ¿sabés qué? Nosotros hemos trabajado fuertemente en esta pandemia y le digo, sí, todos somos conocedores de que ustedes se han puesto una mochila bastante grande. Así que, bueno, fue la propuesta de poder brindar la actividad física y recreativa para que ellos puedan distenderse y que puedan, sobre todo, conectarse con su interior. Porque yo me imagino lo que debe ser haber estado trabajando cuando nosotros no podíamos ni salir a tomar aire. Ellos tenían que estar en la calle arriesgando su vida y la de sus familias. Así que, bueno, hemos comenzado los días viernes en las clases de gimnasia, aeróbica, bailes, ritmos a full. Así que estamos con los chicos de APS en el mismo salón de APS, en la parte de atrás. Ahí vamos a estar todos los viernes, las clases son totalmente gratuitas para ellos. Bueno, qué bueno, importante, ¿no? Esa iniciativa y la actividad física siempre viene bien. Por ahí en la escuela siempre nos decían, una mente sana está en un cuerpo sano, ¿no? Qué importante. Así es, así es. Una educación integral buscando siempre el bienestar de la persona. Porque por ahí vienen los dolores y vos decís, ¿qué será? Me estoy enfermando. Y la verdad que uno por ahí las preocupaciones que tienen hace de que todo el tiempo uno las interiorice y realmente después se desencadenen cualquier tipo de enfermedad. Y eso es lo que menos queremos nosotros los profes. Así que ahí estamos, al pie del cañón con los chicos de APS. Bueno, dentro de poco, porque el tiempo pasa volando, ¿no? El 10 de diciembre está ahí nomás ya. Prácticamente dentro de pocos días, es así, vas a asumir como concejal. Y no puedo no preguntarte por lo que está pasando ahora en este consejo, ¿no? Con el juicio político al intendente. Que a decir los concejales actuales han puesto en evidencia que este intendente es una persona a la que le falta el diálogo. ¿Vos cómo pensás que van a encarar ustedes nuevos concejales a partir del 10 de diciembre con un intendente destituido, con un intendente que aparentemente no intenta dialogar y no se puede trabajar en equipo? Mirá, la verdad que en toda la campaña siempre he sido yo muy respetuosa de las opiniones de los demás, de las opiniones hacia nuestro municipio. Porque, bueno, siempre desencadenan esto que es el conflicto, ¿no? Y yo siempre he buscado la parte del diálogo, la parte de poder empatizar desde diferentes sectores. Pero, bueno, en esta oportunidad yo voy a decir que para mí siempre las cuentas claras van a ser de que los demás puedan estar del lado de la verdad siempre. Entonces, a mí me parece y estoy muy convencida de que el cuerpo de concejales que va a asumir el 10 de diciembre va a querer exactamente lo mismo que quiere la ciudad, que quiere nuestro pueblo. Que es un diálogo ameno, reflexivo y sobre todo que permita el crecimiento de todos nuestros ciudadanos. Porque, a ver, esto tiene que ir más allá del interés que quiera cada concejal. Porque, a ver, somos diferentes los nueve. Entonces, cada uno va a presentar diferentes propuestas, ¿no? Va a presentar diferentes y que por ahí uno va a levantar la mano y por empatía con el otro o por apatía de otro va a decir, no, yo no levanto. Entonces, no estoy a favor. Y yo creo que no, 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 no. Esto del intendente está bastante duro. Está muy duro. Pero, mira, quiero... La verdad que yo quiero lo mejor para nuestra ciudad. Entonces, me parece que el intendente tendría que sentarse a charlar a... Si tiene que mejorar, hacer autocrítica y ser reflexivo y decir, a ver, hice las cosas mal, está bien, me equivoqué y de acá en adelante necesito mejorarlas. Y si él considera que no se va a sentar a charlar con ninguno de nosotros después del 10 de diciembre nosotros tomaremos entonces cartas también en el asunto. Bueno, es importante, ¿no? Saber eso. Sobre todo porque esto está en la justicia ahora y la justicia va a ser la que va a determinar si sigue o no el intendente y quizás dentro de los nueve concejales que van a asumir el 10 de diciembre tengamos al próximo intendente. Así es, así es. Entonces, bueno, como yo te decía, ¿no? Yo soy una convencida porque antes de haber sido candidata, soy ciudadana de Rosario de Lerme entonces viví toda mi vida acá. Mejor que nadie te puedo decir que faltan millones, pero millones de cosas por hacer en Rosario de Lerma falta un crecimiento desde todos los aspectos. Entonces, busquemos el diálogo, logremos ser un cuerpo armónico de concejales y busquemos el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestros rosarinos desde los niños, desde los abuelos, los ancianos, las personas que están solas sobre todo porque en esta campaña hemos conocido gente que está lamentablemente pasando mala situación y que bueno, nosotros, aunque todavía no hemos asumido, estamos tratando de poder ayudarnos. Bueno, es importante eso, ¿no? La ayuda que van a brindar a las personas necesitadas. Sabemos que por ahí hay mucha carencia y que bueno, no todos están cubiertos por la ayuda del municipio. Así que es importante esto y sobre todo, bueno, quedan unos meses para diagramar lo que va a venir y seguramente ya se sentarán a charlar para definir quién será el próximo presidente. Digo esto porque está ahí la justicia por determinar si sigue o no este intendente y el próximo presidente del consejo será el intendente interino. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hasta el 10 de diciembre y nosotros, yo sobre todo, renovada de energías porque bueno, esta campaña ha sido bastante ardua, bastante dura, hemos caminado firmemente y bueno, nada, que el 10 de diciembre podamos asumir y buscar el bienestar de todos nuestros vecinos y que sea para bien de todos. Ojalá que sea para bien de todos. Te deseamos, Dai, el mejor de los éxitos para esta gestión y bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado porque sabemos que venís de la escuela y seguramente quisieras estar en tu casa, pero bueno, te has venido acá a charlar con nosotros así que muchísimas gracias por este tiempo. No, está bien, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y agradecerle nuevamente a los vecinos por haber depositado el voto de confianza en nuestra lista y agradecerle también al senador Ramos que fue quien el que nos propuso poder ser candidata a concejal y aquí estamos, con la camiseta bien puesta de nuestra ciudad para brindar y darnos lo mejor en todo este tiempo que vamos a estar al frente.